¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te va? Buen día Y dejo para el final a la dama Porque no sé ni cómo saludarla Estamos acá en la incertidumbre más absoluta Su excelencia está bien Su excelencia profesora Subsecretaria electa de Educación y Cultura Ana Ribeiro Sin confirmación oficial Presunta 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 es la palabra Yo diría muy presunta Muy presunta Es una categoría muy presunta Eventual Presuntísima Dicen que Pero nadie habla Ninguno de los designados Confirma hasta que El lunes próximo Haga el anuncio Formal Oficial El presidente electo Luis Lacalle Pau Aquí estamos Con Ana en el limbo Entonces Sí Es verdaderamente un limbo Un interregno Un interregno Y con la tertulia Ni te cuento Del limbo Ya charlaremos de eso después Pero Lo que hay que destacar Es que Ana Entró al estudio Portando en su mano Un hermoso ramo de jazmines Ahí está Y ese ramo de jazmines Tiene una historia Que después en todo caso Contamos Pero en síntesis Viene de la audiencia Viene de la audiencia Con una carta tan linda Tan cálida Una maravilla Producto del concurso De cuentos Y bueno No sé Si querés contar más Después Después damos la carta Pero desde ya le digo Hubo dos cartas A los jurados Gonzalo también recibió A los jurados De los concursos Los ramos Hay que más hacerlo antes Y además jazmines Con seudónimo Desde ya les adelanto En la cuenta de Instagram De En Perspectiva Dentro de un rato Van a estar los jazmines Y va a estar la carta Bueno Pero ahora Vamos al primero De los temas De nuestro menú Hace hoy Exactamente 80 años La segunda guerra mundial Llegaba a las costas uruguayas Si El 13 de diciembre De 1939 Tuvo lugar La batalla Del río de la plata En la que se enfrentaron El acorazado nazi Admiral Graf Spee Y los cruceros Ajax Aquiles Y Exeter De la armada británica Luego del incidente Que se dio Frente a Punta del Este El Graf Spee Sufrió daños graves Que le obligaron A recalar En el puerto de Montevideo Uruguay le dio 72 horas Al barco Para retirarse Pero Al no poder Concretar en plazo Las reparaciones El comandante Hans Langsdorf Decidió Hacer estallar La nave Para que la tecnología Instalada en ella No cayera En manos De los británicos Más cerca En el tiempo En 2004 Los empresarios Alfredo y Felipe Chegaray Firmaron un acuerdo Con el Estado Uruguayo Para extraer restos De aquel barco En 2006 Se recuperó Una enorme escultura De un águila nazi Que estaba colocada Justamente En la popa Desde entonces El Estado Se ha encontrado Envuelto En una disputa legal Con estos empresarios Por la venta Y el destino Del águila Esta semana Sin embargo Hubo noticias Justamente Quizás porque Se llegaba A los 80 años Se conoció Que las partes Arribaron A un preacuerdo Que habrá de ser Refrendado Por el presidente Tabaré Vázquez El texto implica La realización De una subasta Pública internacional Cuyo resultado económico Se dividirá Entre los empresarios Y el Estado Además se resolvió Que los oferentes Que quieran participar En ese remate Deberán garantizar Un destino académico Para el águila Para que no se transforme Por ejemplo En un objeto De culto nazi Profesora Arranca usted Arranco ¿Quién va a arrancar? Bueno Yo Nosotros ya hablamos De esto En alguna Tarturía pasada Ya hablamos Pero ahora estamos En los 80 Estamos en los 80 Entonces yo A los datos Que ya más o menos Todos Hemos repasado Una y otra vez ¿No? Porque El impacto En la opinión Pública En su momento Fue muy grande La gente Se congregó El día 17 En el puerto Para ver si efectivamente Se iban O no se iban Si el barco Se alejaba O no Un barco Que tuvo 72 horas En medio De una disputa Diplomática Importantísima ¿No? Las fuerzas aliadas Pedían que se retiraran En un día O dos Y en realidad Alemania pedía 15 Y estuvo 3 Y no le daba el tiempo Para reparar nada Y el único Estillero que podía hacerlo Que era el de Regussi Voluminot Este Con un Voluminot Muy orgulloso De su apellido Francés Dijo De ninguna manera Niego apoyo Ni asesoramiento técnico ¿No? Y cuando alguien le dijo Bueno esto es por sus Orígenes franceses Dijo Sí pero además Porque soy uruguayo O sea Había una Una opinión pública Adversa Importante Más allá de que son famosos Las fotos En las que se ve El entierro Porque ambos bandos Habían tenido víctimas Y los alemanes Fueron enterrados En el Cementerio del norte Hay una foto histórica Bastante difundida En la que se ve Una fila de gente Y entre el público Muchos brazos En alto Con el puño cerrado Haciendo el saludo Nazi O sea que había Una opinión pública Dividida Puño cerrado no Puño abierto Bueno sí perdón Un saludo Puño cerrado es otra cosa Foto de Yo sé lo sé lo sé Foto de Juan Caruso Malcom X Foto de Juan Caruso Es cierto Foto de Caruso Este El archivo Impresionante De fotografía Que pasó del día Al país Finalmente ¿No? Y luego También estuvo la historia Que tocó a todo el mundo Muy de cerca Que es la del Tacoma ¿No? El barco al cual Pasan los soldados En el momento Que no se sabía Cual era el destino Que iban a Que iba a elegir El capitán El capitán Quien también había sido herido Pero esta vez Me gustó traer No sé si tendré tiempo Porque hay una conversación Este es el libro Que escribió Sobre el episodio El mismísimo Embajador inglés Millington Drake Entonces es el relato De la guerra Escrito por Millington Drake Este Que da cuenta Por ejemplo De la desesperación De los alemanes Cuando Cuando ven que Como dijo Lanzador El Montevideo Era una trampa Y habían sido Empujados a una trampa ¿No? Nuestro capitán Solo consiguió Autorización Para permanecer 48 horas Así que nos ponemos A trabajar Con la mayor urgencia Para reparar Las averías Dos barcos alemanes En puerto Nos proveen De un soldador Y de ácido carbónico Lo mismo que de obreros La Montevideo Dock Company Y todas las firmas De plaza Han rehusado A ayudarnos Tanto Habían hecho Sentir su influencia Los británicos Nuestro vigía En la cofa De Trinquete Mantiene una estrecha Vigilancia Sobre el mar Y en el curso Del día Comunica la llegada De un buque de guerra La noticia Corre como fuego A través del barco Y todos nos preparamos Para lo peor Agrega Estamos silenciosos Estamos tristes Estamos angustiados O sea El clima Dentro del barco Es impresionante Pero a partir De la página 190 Reproduce el diálogo Imperdible Entre El presidente Wani El embajador Británico Millington Drake Y el embajador Francés Monsieur Gentile Y el diálogo Es verdaderamente Imperdible No se los puedo leer Todo Porque sería muy Muy extenso Inapropiado Para una tertulia Pero termina Con una cosa Muy este Muy a resaltar Que dice Cuando a Wani Lo van presionando La presión mayor ¿Cuál es? Mire que ese barco Tiene capacidad De fuego Y hacia dónde Se cree que apunta Está apuntando Montevideo Le dicen los dos El inglés Y el francés Ante lo cual Obviamente Era difícil De suponer La certeza De todo eso Pero bastó Como amenaza La respuesta De Wani Es Mire Nosotros entendemos Derecho internacional Entendemos Convención De la Haya Entendemos Todas las limitaciones Y las obligaciones Que tenemos Para con las partes Nosotros entendemos Que es difícil De defender Nuestra neutralidad Pero lo único Que no entendemos Son las amenazas Entonces fue la manera De decir Pueden contar Con Que voy a Apretar El plazo De retiro Que era una trampa Mortal Y el capitán Lo sabía Y por eso Esa decisión Tan drástica Él sabía Que no le iban a perdonar Militarmente En Alemania Que él salvara Su tripulación La orden era Que se hundiera Con el barco Él lo salva Había traslado Al Tacoma Y luego Se auto elimina Porque sabe Que no le espera Otra cosa Que una corte marcial En Alemania Desde la audiencia Dice Benjamín Que el nieto Del canciller De la época Alberto Guani Tiene mucha documentación Al respecto Del incidente Del Graf Spee Historiadora Tome nota Juan Vamos contigo Vamos con el alemán De la mesa Yo quiero Referirme Más bien A por qué Por segunda vez El río de la plata Entraba en una guerra mundial La primera vez Fue con las invasiones Inglesas La segunda vez Que ingresaba A una guerra mundial Bueno El tratado de Versalles Con el cual Finalizó la primera guerra Le ponía a Alemania Muchísimas limitaciones Desde el punto de vista militar Por ejemplo Una de las limitaciones Estaba En la construcción De aviones Y por eso fue que Alemania Desarrolló La cohetería Si la Alemania Se especializó En cohetería Y esto Fue el origen De la exploración espacial Después Después de terminar La guerra También Tenía limitaciones Desde el punto de vista Naval Y de ejército De modo que El gobierno de Hitler Que se preparaba Para la guerra Debió Buscar Subterfugios Para 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 Armarse A prepararse Para una guerra Sin violar El tratado de Versalles En forma violenta Y una de las cosas Que hicieron Fue la creación De dos acorazados De dos acorazados De bolsillo Acorazados pequeños De pequeños Precisamente Porque Por las limitaciones De tamaño Que les exigía El tratado de Versalles Y para qué servían Estos acorazados Bueno Los enviaron Unos seis meses Antes de que empezara La guerra mundial Los enviaron Uno al Pacífico Y al Índico Y otro al Atlántico Eran gemelos Eran idénticos Eran idénticos Uno se llamaba Grash P Y el otro Era otro conde Pero no me acuerdo cuál Entonces ¿Cuál era la función De estos acorazados? Estuvieron en silencio Estuvieron absolutamente Invisibles Durante varios meses Y precisamente Se comunicaban Con Berlín En aquel momento Las comunicaciones Eran absolutamente públicas Porque las comunicaciones De radio Se las puede escuchar Cualquiera Se comunicaban Porque tenían Mecanismo de cifrar Muy importantes Es decir Se comunicaban Por telegrafía cifrada Y la famosa Máquina Enigma Que estaba Era la que Establecía Las comunicaciones Y la historia De la máquina Enigma Da origen A otra historia Que tiene que ver Con Alan Turing Con el de cifrar La máquina Enigma Y todo ese asunto La película Que muchos Ocientes deben haber visto Eso fue después ¿No? Bueno No, no, no Eso fue Las máquinas Enigma Estaban en operación Para estos acorazados Entraron a la operación Pero no se había descubierto Todavía No se había descubierto Que existía Ni nada de eso Se veía que los mensajes Estaban cifrados Se veía que eran Indescifrables Pero nada más Es decir Que era ese tipo Bueno Estas naves ¿Para qué existieran Estas naves? Cuando empezó la guerra Se vio cuál era el papel Eran naves corsarias Es decir En particular La nave del Atlántico Lo que hacía Era impedir Los suministros De Inglaterra Y para eso Controlaba Los dos grandes proveedores De Inglaterra Que eran Estados Unidos Proveedor de alimentos Armas Y muchas otras cosas más Estaba que Estados Unidos No estaba en guerra Cuando se declaró La segunda guerra mundial Y la otra fuente De provisión De Inglaterra El río La Plata Es decir Ahí es donde empieza A funcionar ¿Por qué esta historia? Precisamente El río La Plata Era suministro De cueros De lana De carne Y de carne envasada De carne enlatada Y de trigo Y de trigo El cornevis Por ejemplo De modo que Esos naves corsarias Lo que estaban destinados Era atacar a transportes Atacar a transportes Desarmados Y a hundirlos Es decir Capturaban a la población La metían en el Tacoma Que era el barco de suministros Y los después Los embarcaban En cualquier lugar A las tripulaciones No los tomaban como prisioneros En general Y lo que hacían Era hundir la carga Es decir Hundir el barco Con la carga Bueno Por eso mismo Es que Inglaterra Empezó a perseguirlos Es decir Una vez que identificó El papel que cumplía El Graspe Lo empezaron a perseguir Y lo terminaron Acorralando en el Río de la Plata Esa es una de las razones Es decir Su operación En el Atlántico Sur Bueno Esa es mi vinculación Es decir Por qué Formamos parte De la Segunda Guerra Mundial En ese momento Otros Estaban todos muy interesados En este tema Sí Es un tema apasionante Yo quería Apuntar algo Que de refilón Dijo Ana Pero que es significativo Que era Esa especie de división Que había en la sociedad uruguaya De la época Con respecto A Alemania Y a los nazis Alemania y fascistas También Y también Y fascistas Hay que recordar Que Uruguay Tenía Un Digamos Un cierto movimiento Simpatizante Simpatizante Del nazismo Específicamente También del fascismo Por supuesto De 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 Este Franco En España Etcétera ¿No? Pero Venía de antes Este En Uruguay Había Hubo una prédica Digamos Racista Anti-inmigratoria Que arrancaba De los años 20 Hubo una ley De indeseables Por ejemplo Después le cambiaron El nombre Pero Que se hizo Con la nueva ley 9608 Creo que es El nombre El número De ley Se apretó Aún más Las clavijas En el parlamento Se dieron discusiones Fantásticas De intervenciones Eduardo Víctor Aedo Por ejemplo Este Hablando De los indeseables Que andábamos Por la campaña Con su Este Tradicional Forma de hacer negocios Una clara Clarísima alusión A los judíos ¿Verdad? Este Y otros más A los turcos Sobre todo Los turcos de campaña También Este Pero había Un espíritu Antisemita Muy fuerte Y Bueno Hubo una sociedad Uruguaya De eugenesia Este En la cual Participaron Destacadísimos Médicos Turén Paulina Luis Y etc Que Entre otras cosas Planteaban Digamos El mejoramiento De la raza O de la especie A través de políticas Que incluían Por ejemplo La esterilización De aquellos que O La autorización médica Para los matrimonios Para casarse Ambos Tenían que probar Que eran Racialmente aptos Bueno Esto después Claro Primero con las Barbarias De los nazis Y después cuando se Conoció Todo el episodio Digamos Todos los acontecimientos Del holocausto Pero ese era El clima En un Conocido comercio Montevideano Los discursos De Hitler Eran Retransmitidos Transmitían Por onda corta Digamos La radio Alemana Y se ponían Parlantes en la calle Y se retransmitían Los discursos De Hitler Año 36 O 37 ¿En Alemania? Sí, sí En Alemania Claro Sí, sí En fin Había un clima Mucho más fuerte Con Terra Que con Valdomir Valdomir Tuve una Una posición Mucho más Proclive A los aliados Más allá De mantener La neutralidad De hecho Cuando ocurre Lo del Graf Spee La posición uruguaya Más allá De la neutralidad Técnica Era claramente A favor De los aliados Y de los británicos Específicamente Pero me interesaba Subrayar esto Esa foto Que dice Ana La foto de Caruso Es terrible Porque ahí se ve A mucha gente Que era Es muy claro además Identificarla Porque están Los señores de traje Corbata y sombrero Y después Los hombres De gorra Este Muchos haciendo El saludo nazi Al paso De los marinos Del Graf Spee Que habían muerto Durante el combate Que los desembarcaran En Montevideo 37 Exacto Dice un oyente Destaca un oyente Jorge Que Lagendorf Fue el único Que hizo el saludo militar O sea La avenia Mientras el resto Hacía el saludo nazi Exacto Entre ellos Muchos uruguayos Es lo que yo quiero subrayar Porque en definitiva Se puede comprender Que los soldados alemanes Los marinos alemanes Que estaban presentes Incluso el embajador alemán Tuvieran determinada conducta Al respecto Pero que un grupo importante Lo mismo que cuando El Graf Spee Le va a anclar Se sale del puerto de Montevideo Hay una foto extraordinaria Que es en la rambla Que se ve La multitud Una multitud Mi mamá estaba ahí Y hay mucha gente Haciendo el saludo nazi Al paso del barco Que se alejaba del puerto Impastante No hay que olvidar El año No, no, claro Porque es el 39 No estamos hablando Del final de la guerra Hay que recordar Que los campos de concentración Y la barbarie profunda Que el nazismo significó Se conoció En realidad A fondo en el mundo Después que la guerra termina En Europa En ese momento Era una contienda Bueno Pero acá no Entonces era una contienda Y era Además bajo la confusión ideológica De estos años No te olvides Que unos y otros esperaban Que se neutralizaran mutuamente La Rusia amenazante Este Con su régimen nuevo Estrenado Hacía pocas décadas Y la Alemania nazi Que no se sabía Para donde iba Y franceses e ingleses Esperaron a ver Si se neutralizaban entre ellos El pacto entre ambas No hay que olvidarlo tampoco El pacto ruso Con los alemanes Todo daba pie A la confusión ideológica Hoy mirado hacia atrás Hace fácil decir Ay, qué monstruosidad Pero en aquella época No, no Eran todavía Dos bandos políticos Y la gente No tenía la información Que tenemos hoy Para decir Ay, qué horror Hay que cebarlo No, no, por supuesto Qué horror la simbología Lo que sí creo Es que es interesante Desde el punto de vista histórico Mostrar ese panorama nacional Digamos Porque de alguna manera Expresa Este Una situación En la cual fue Yo creo que doblemente Meritorio El comportamiento Del gobierno uruguayo En el momento Porque no solo tenía Inmensas presiones de afuera Sino también De adentro Claro Viste Gonzalo Te saludé primero Pero eso fue lo único Que te tocó En primer lugar Para hablar Último Me dejaron poco Para decir Bueno, sobre esto Se puede hablar mucho Yo lo que sí quiero Compartir con ustedes Es que Dando vueltas por el mundo Como he dicho ya Varias veces El Uruguay Es un país Muy poco conocido Se le confunde Con muchos otros países Donde está En qué lugar Ahora Lo que la gente Conoce Es The Battle of the River Plate Eso lo conoce Todo el mundo Es como Los jugadores de fútbol Y ahora Mujica Lo conoce todo el mundo Todo el mundo sabe eso O la tragedia de los Andes También la conoce Todo el mundo También También Correcto Eso también Pero son las cosas Por las que somos conocidos Entonces A mí me parece Uno se dice ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es tan famosa? Y yo me he preguntado Muchas veces ¿Por qué es tan famosa Esa batalla Visto que hubieron tantas ¿No? Y tanto más cruentas Que esta Y realmente Porque fue Una de las primeras Si no la primera El primer enfrentamiento naval Entre los aliados Y el régimen Nazi Y entonces claro Fue todo un evento También Yo creo Por el coraje Demostrado Por los uruguayos Y lo digo Por supuesto Que lo he dicho siempre Cada vez que me hablan De la batalla Porque yo creo Sinceramente Que Uruguay No estaba en condiciones De defender la plaza Contra barcos Armados Como estaban Esos barcos Y se fondeaban A una distancia Suficiente Para que nuestros cañones O lo que tuviéramos No pudieran llegar Y bombardeaban todo Así que ahí hubo Una posición De principio Y realmente Muy respetable A mi me parece Uruguay era neutro Y que fue neutro Casi sabía Si, si, si Técnicamente Era neutro Y si no Y por lo que se decía Era el principio De la guerra Es decir Muchas de esas cosas Mucha gente veía Que la amenaza Del nazismo Era tan Y del fascismo Y del franquismo Que se conocía bien Pero estaba también La amenaza Del comunismo Que era otro Régimen totalitario Del otro lado Y la gente Vacilaba Me imagino yo Las cosas Que se supieron Después Como dice Ana Se supieron Mucho tiempo Hay una cosa Interesante Que es que Fue Digamos El heraldo Del carácter mundial De la guerra Es decir Se podía suponer Cuando Hitler Comienza a avanzar Hacia Europa del Este Que iba a ser otra guerra De reparto europea Estados Unidos Estaba fuera de la guerra En fin Pero El Grazaspe Anduvo por el Atlántico Sur Llegó hasta el Índico Luego volvió Y cometió Atropelías En todos esos territorios Cuando digo atropelías De los barcos Es terrible La lista de los barcos Que hundió Es espantoso Pero estuvo bien Juan Cuando dijo Corsario Era un barco pirata Era un barco camuflado Porque tenía una borda La bandera negra Con la calavera Tenía una borda Que se transformaba Corsario quiere decir Que está al servicio De un país En cambio Pirata Está al servicio De sí mismo Cárcegas tenía corsarios Sí Y varios Norteamericanos muchos Y ahí viene La patente de corzo Exacto Una patente que te da Derecho Y te repartís el contenido Seguís Tenía una borda Aunque te digan corsario Seguís siendo un pirata Tenía una borda Que se camuflaba Porque el barco Se acercaba Con esa característica De liviandad Del punto de vista Del control Del pesaje Del acero Que fue lo que impuso Versalles No más de tantas toneladas Y entonces No solamente Habían afinado Esa técnica Sino que habían afinado Las técnicas De transformaciones Entonces ponían Banderas falsas De que eran otro barco Y cuando lo tenían A tiro Daban vuelta Cosas Que aparecían Las armas De fuego Estaban absolutamente Camufladas Ese es el punto Eran cañones De 220 milímetros Eran unos monstruos Que tenían un alcance De muchos kilómetros Y que realmente Eran de un gran poder Destructivo Cuando el presidente Guani Hace que el ministro El teniente Este El ministro de defensa Que era el general Campos Llame al director General de aeronáutica No existía todavía Fuerza aérea Que era el Entonces teniente Coronel Oscar Gestido Luego presidente Del país Años más adelante Y le dice Prepárese Y esté pronto Para lo que haya que hacer Y Gestido Le dice Las fuerzas De que dispone Las fuerzas Eran Tres biplanos Potes Y tres huacos Y tenía Para esos seis Avioncitos Tenía bombas De guerra Brand De quince Y de ochenta kilos Que ternura Es una ternura Bueno Esta batalla Del río de la plata Está muy marcada A fuego En la memoria De buena parte De los uruguayos Una parte De los uruguayos Eso ya quedó dicho Los oyentes Dan prueba De ello Por ejemplo Tengo varios mensajes Julio Nos manda una foto De una pieza Metálica Redonda Dice Este conector Perteneció A un barco Que venía de apoyo Y abastecimiento Del Graf Spee Mi padre Lo desmanteló No recuerdo el nombre Dice Pero es El Tacoma Que fue confiscado Pasó a servir En la armada uruguaya Durante mucho tiempo Y luego se convirtió En barco cárcel Luego desapareció Y a la cárcel Le quedó el nombre Sigue siendo Tacoma Pero ya no existe el barco Ramón Por su lado Agrega La bocina Y otras piezas Del Graf Spee Se encuentran En el cuartel De Sarandí Del G Allí fueron alojados De los alemanes Hay muchas piezas Ahí en Sarandí Después hay oyentes Que nos cuentan A propósito De Hechos De De las últimas horas A ver si encuentro El mensaje Porque son Son muchos Y se me pierde Pero a ver Sigan ustedes Yo quiero hablar Del hundimiento Un momento A recordar un poquito ¿Por qué hundieron El Graf Spee? En primer lugar Porque El Graf Spee Como barco pirata Se tenía una tripulación Muy joven Es decir No eran Militares Eran jóvenes militares En segundo lugar El Graf Spee Tenía alta tecnología Es decir Se caracteriza El telémetro Un radar incipiente Y la máquina enigma Las tres cosas Eran importantes De modo que El hundirlo Era precisamente Para evitar Que todo eso Cayera en manos inglesas Eso quería Que convencieron Y hemos recuperado Algunos de esos artefactos La máquina enigma No La máquina enigma No El telémetro Creo que no Alguna vez Hay un pedazo El telémetro Mi madre Que era una jovencita En aquellos años Fue con su familia Al puerto A ver el barco Porque la gente iba Y pagaban una lanchita Que daba vuelta Al barco Hay imágenes De películas Que son maravillosas A propósito De esos momentos Yo me crié Andás a ver Si por eso No terminé Siendo historiadora El relato Que repetía Cada vez que podía Mi madre Porque la impresionó Hondamente Ella tenía Muy pocos años Yo creo que 16 17 Y decía Nos subimos al barquito Y te daba una pena Verlos Porque eran niños Todos rubios Rubios Dice Eran de mi edad Eran unos chiquilines Y todos sabíamos Que iban a la muerte Y era aquella especie De impresión Y congoja Que tenía la gente Y luego me contaba Bueno salimos de ahí Volvimos para la casa Íbamos llegando a la casa Que quedaba en punta carreta Cuando sentimos el estruendo Que nunca se olvidó Y si era aquel ruido De vidrios Que se caían Por todos lados Y se rompían Porque muchísimos vidrios De la ciudad Se rompieron del impacto Vivamente me contaba eso Una y otra vez ¿Cuántas memorias de ese tipo? Bueno recuerdo De mi madre Entonces mi madre Yo era nacido Yo tenía tres meses de vida Y este Y estaba en mi casa Naturalmente Pero en mi casa Que era en el Pozitos Nuevo Se oyó La explosión Que ocurrió Detrás del cerro Claro Es decir De modo que Parece que yo me sobresalté Con eso No me extraño Según cuentan las últimas Pero no me acuerdo Las últimas Porque en realidad Gracias P La amenaza De bombardear Montevideo Por decir así Era una balandronada Porque le quedaban Doce cartuchos De 220 milímetros Es decir Que era nada Pero parece que Esos doce cartuchos Los desarmaron La pólvora La volcaron En un recipiente Y ese fue El digamos El explosivo La explosión El explosivo Que se utilizó Para donde iría el barco Más trazas Más secos Hoy Dice por ejemplo Martín desde Rivera Nos está escuchando en Rivera Que el cocinero O panadero Vino a parar Acá Sulmir Raj Ese era el nombre Ya falleció Trabajó en el bar Avenida Y hacía roscas Y panes De una calidad Y sabor Jamás alcanzados Por acá Entre sus hijos Está Robert Paul Un personaje del pueblo La grega ¿No? Yo conocí un marino Del Tacoma Que recaló En la ciudad De Las Piedras Y se fue a vivir Al Colorado Y que siempre Contaba Quien lo quería escuchar Que ignorante Los uruguayos Que me prohibieron En la primera casa Que alquiler Que alquilé Decía él Poner una salamandra Recién después Las conocieron Pero cuando veían Aquella estufa de metal Tenían miedo Que yo les incendiara la casa Y me pedían la casa Y no me dejaban Este Entonces me hice una Y él hablaba siempre De su estadía En el campo De concentración De Zandí De Zandí Sí, él lo contaba De esa manera Tuve el gusto De conocerlo Porque era una impresión Histórica terrible Conocer a aquel señor Tenía una casa Este Muy primorosamente Hecha por él Cada detalle Un hombre muy inteligente Y por supuesto Él había estado En el campo De concentración Y las familias alemanas Iban a llevarles cosas Y a confortarlos Porque eran alemanes Que estaban sin su familia acá Y de esas idas Conoció a su señora Que era nacida aquí Pero descendiente de alemanes Y toda su familia Se crió en el Colorado Hijos, nietos Un familión alemán Tengo muchos aportes De los oyentes Tengo muchos aportes Dice José Mi abuela fue parte De los alemanes Que vivían en Uruguay Y recibieron tripulantes Del Graf Spee Ella tenía recuerdos personales De aquellos militares Y por último Puedo agregar este mensaje Que manda Alejandro Ayer hubo una cena Con la presencia De aproximadamente 30 familiares De marinos ingleses Y alemanes De aquella época De aquel episodio Una charla Del nieto Del almirante Harwood Y la asistencia Estuvo allí La hija O nieta No recuerdo bien Del capitán Langsdorf Añade el oyente Que hoy A esta hora 10 de la mañana Hay una misa En la iglesia Anglicana El templo Inglés O sea que En este mismo Instante Están desarrollándose Actividades Conmemorativas Mientras nosotros Charlamos acá En la radio Breve epílogo Del tema anterior ¿Alguna errata? ¿Algún error? Claro Se ve que estoy Media dormida Todavía Dije Más de una vez Presidente Carcajada Que será muy mal vista No te quepas duda Y después A propósito De otro aspecto Que fue mencionado Al pasar Una pregunta Que yo planteé Me contestan Desde la audiencia Jorge Que el telémetro Del Graf Spee Está en el puerto Y en el museo naval Hay un cañón De la artillería Secundaria ¿Alguna errata? ¿Alguna errata? ¿Alguna errata? ¿Alguna errata?